La peña Atleti Juvenil se fundó en el año 1966 y todo fue por la afición que teníamos distintos socios del Atleti en seguir sobre todo al juvenil. Todos los años celebramos el Día de los Juveniles en el día que les damos los premios de la jura y la irregularidad. Miguel Sola y Santi Urquiaga fueron los primeros que recibieron este trofeo. Luego están conocidos Iñigo Liceranzu, el famoso roqui, Endica Guarrochena, el que metió el gol al Barça en la final contra el Barça, Pachi Salinas, Juanjo Valencia, el portero, Julen Guerrero. La mayoría de ellos, como nos da un premio, han jugado luego en el Atleti y varios de ellos han sido internacionales. Y claro, son días muy, muy significados. Hoy es una cena en la cual invitamos sobre todo, y lo más importante son los juveniles. ¡Qué ricasco de hoy en Tocha Gatí! Espero que disfrutéis del soco, de la peña y de la compañía. ¡Muchas gracias, chicos! El premio a la jura, que en este caso le ha correspondido a John Rujeta. Alejandro, ¿puede ser? Nos apoyamos en la cantera. O sea, aquí no hay zonas más contadas. Entonces, si no tenemos cantera, agur, venudo. O sea, adiós Atleti.